Un saludo a la gente buena que sigue Cerebro en los Deportes y Hernán Ojera, ha sido Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube. Señores, hoy hubo una conferencia de prensa con Kavif Lomagomedov. Ustedes saben que se encuentra allá en Abu Dhabi porque ha estado ayudando a otros compañeros de su equipo de trabajo y ya se va a quedar ahí para la gran pelea que viene el 24 de octubre contra Justin Gagge. Lo interesante de esta conferencia de prensa es que él ofreció una claridad sobre lo que viene después de Justin, lo que viene después del 30 y 0. A mí me da un poquito de alegría porque hoy sonó como un hombre que no se va a retirar. Hoy sonó como un hombre que va a seguir compitiendo al más alto nivel. Y dijo una frase que yo le creo. Yo estoy en la UFC por la competencia, no por la compensación. Estoy aquí porque me gusta competir al más alto nivel y pelear, no por el dinero. Y dice él que él tiene muchos negocios fuera de la UFC que le dan mucha plata. Que él no requiere de la UFC para vivir, pero sí requiere para ser feliz desde el punto de vista de la competencia. Y lo otro que dice Khabib es que Dana White le dijo que tiene un gran plan para él. Un gran plan que evidentemente lo tiene intrigado. Y que él le dijo, Dana, perfecto, vamos a esperar que pase esta pelea y después vamos a hablar de ese plan, de esa idea. Por supuesto que el plan va a ocurrir una vez si él derrota a Justin Gadge. Yo creo que es el favorito, yo creo que Justin tiene un chance, pero es muy difícil vencer a Khabib. De esto ya hablaremos cuando venga la pelea y muchísimo. Pero si él llega a 29-0 superando a Justin, ¿cuál es ese plan que pudiera venir? Ya sabemos que hoy esa segunda pelea contra Conor McGregor está entredicho. Después de todo el gran problema que hay entre los dos, del desdén que hay entre los dos, del tema de Conor McGregor revelando los twigs privados con Dana White, la animadversión que siente Khabib por Conor ha crecido a un nivel que no quiere ni verle la cara. No quiere darle el placer de verlo en las aulas juntos, ni darle el placer de someterlo. Una vez más como él promete de producirse esta pelea. Así que yo creo que el plan de una revancha con Conor, por ahora lo estaría archivando. Por ahora pasaría a un segundo plano. ¿Cuál es el plan? Una pelea contra George Sampierre. También tengo mis dudas. Tengo mis dudas porque Sampierre sabe que tiene todas las de perder. ¿Dónde sería esta pelea? En 155 libras. Yo no creo que Sampierre pueda hacer ese peso. Sin perder mucho a cambio. Yo no creo que esa leyenda del Canadá pueda básicamente competir de tú por tú con Khabib en 155 libras. Él ya no está para hacer eso. Ya su cuerpo no le permite a los 40 años hacer ese tipo de recorte. Si lo hace es por plata. Y también Sampierre, gracias a Dios, está bien económicamente. Pero si lo hace es por plata. No lo haría por un tema de competencia porque creo que tiene, repito, todas las de perder. ¿Cuál es el plan entonces? Y yo estoy aquí aventurando. Estoy aquí pensando en voz alta. Si no es Conor y no es Sampierre, yo creo que el plan es pelear en la división superior. Yo creo que el plan es buscar un cinturón simultáneo. Yo creo que el plan es sumar el nombre de Khabib a esa playa de guerreros que hay en 170 libras. A los Masvidal, a los Leon Edwards, a los Camaro, a los Gilbert Bruns, a los Colby Covington, a los Kansachi Maef. Ojo, si Khabib, que ha sido una leyenda en 155, sube a la división superior. Ustedes imaginan el cúmulo de posibilidades que habría para Khabib. La cantidad de peleas interesantes, pay-per-view, que habría para Khabib. Y ustedes vieron el video que yo les puse hace un día en nuestro canal. Donde Khabib, según el organismo Nielsen, que es el que mide todas las ventas, todos los ratings de la audiencia, todos los ratings de aceptación popular, colocaron a Khabib Nurmagomedov como el deportista número 7 del mundo que más es mercadeable, que más se vende. Y el primero entre todos los guerreros de deportes de combate. Piensen bien en esto, 7 en el mundo. Lionel Messi, Cristiano, Lebron, Roger Federer, papapá. 7, Khabib. Ustedes se imaginan a Khabib peleando contra Camaro. Ustedes se imaginan a Khabib peleando contra Masvidal, que es el número 24 en el mundo. Ustedes se imaginan una pelea de Masvidal contra Khabib, que son dos de los grandes movedores de masas y de opinión pública. Una pelea de Khabib contra Colby Covington. Una pelea de Khabib contra Kansachi Maez. ¿Eh? ¿Zambo contra Zambo? Son muchas las posibilidades. Pero lo que más me gusta es que evidentemente Khabib hoy, después puede cambiar de opinión, pero hoy suena como un hombre que no se va a retirar. Suena como un hombre que ama la competencia a un nivel que le impulsa a seguir adelante. Y yo sé cuánto tiene que haberle dolido la muerte de su padre. Y sé que en ese momento en que su padre muere, él por algún momento puede haber dudado de su continuidad en la UFC, de su continuidad en los deportes de combate. Pero hoy, sin olvidar a su padre, pero con el dolor un poco más lejano, Khabib suena como alguien que va a seguir peleando, que va a seguir metido en esta batalla. Y ojalá que ese gran plan que tiene Dena White para Khabib sea lo que les estoy diciendo. Un salto a la división superior. Sería algo espectacular. Tendríamos para debatir, para comentar y para disfrutar por mucho tiempo más. Ojalá que sea así. Soy Jorge Ebro. Para Cerebro nos deporte sigue conmigo. Porque siempre traigo el último aquí, en tu recita de YouTube. ¿Dónde está lo más grande? Con lo más grande.